Un muy bien muy especial con las chicas Micaela, Eugenia, Edgardo Sobrero, Promo One. Gracias Edgardo por acompañarnos. Muchísima el reconocimiento y la permanencia con una vigencia de hace muchos años que nos conocemos de aquellas grandes jornadas donde teníamos menos experiencia, pero lo hacíamos con la fuerza de siempre. De agradecerte a vos ante todo de seguir convocándome en este éxito, como lo dijiste vos, que perduró durante muchos años. Y bueno, esto es un reconocimiento que uno dice que los buenos momentos hay que disfrutarlo. Por eso que lo disfruten todos ellos y lo quiero compartir con mi gran equipo de trabajo y con mi socio Carlos, que sin él no hubiera llegado a esto. Muchas gracias Edgardo, muy amable por acompañarnos.